Hacia un monte de esperanzas sin raíces extranjeras ¿Cuál es el futuro en cuanto a lo que tiene que ver con la cabaña bovina? Y bueno, el futuro lo veo por hoy muy claro, ¿no es cierto? Porque tengo dos hijos en la facultad, uno a punto de recibirse, el otro empezando Pero yo creo que ellos son los que más me motivan a que uno siga, ¿no es cierto? Y tenés un chango que anda dando vueltas y evidentemente le gusta y le apasiona Igual que al padre estas cosas Sí, claro, ellos son el motor para que uno siga con esto Y me da un gran orgullo de que a ellos les guste esto, ¿no es cierto? Tu mensaje, tu reflexión Cada vez que visitamos un establecimiento, una cabaña, un campo Productores son los que menos tienden a bajar los brazos El campo es el motor de este país Y así que seguramente tu mensaje va a ser esperanzador No, por supuesto, no hay que bajar los brazos Yo siempre digo que en los momentos difíciles es cuando uno se tiene que hacer más fuerte Y creo que estamos pasando uno de los momentos más difíciles de la ganadería Pero creo que con voluntad y con trabajo se puede salir adelante Tata Dios tiene asignado mi camino de salida Por el aire trajinando lo que queda de mi vida Y tiras conmigo adentro, Santiago, tierra querido Hacia un monte de esperanzas sin raíces extranjeras Llevaré este canto agreste más allá de las fronteras Y aunque no sea salciagueño cantaré la chacarera ¡Gracias!